Hola, buen día a todos. Bueno, agradecerle a la municipalidad, al señor intendente, por estar siempre del lado de la salud pública, por acompañarnos en todo. Y la verdad que estas dos incorporaciones, tanto en la atención primaria a la salud, en los centros de salud, en ginecología, en pediatría, para acercarle la salud a la población, a cada barrio, es importantísimo en los primeros pasos, tanto en los niños como en los adolescentes, y es el primer eslabón del contacto del paciente con la salud. Así que una incorporación importantísima a los centros de salud, que ayuda mucho en la salud pública y al SAMCO. Y el utilitario, también una incorporación sumamente necesaria para la población, debido a que en estos tiempos de pandemia hay poca movilidad, y los pacientes realmente necesitan los turnos con los médicos, especialistas en Rosario, en Cañada, en diferentes localidades, y no tienen en qué movilizarse o en qué viajar, y eso lo estaba supliendo entre municipalidad, con un costo enorme de remises, y nosotros del SAMCO con varios traslados, que por ahí no requerían la complejidad de una ambulancia, pero bueno, estábamos tratando también de ayudar a la gente. Así que dos incorporaciones que la verdad son importantísimas para la salud pública. Y como decía Horacio, con respecto a la vacunación, las vacunas han llegado en este último tiempo al SAMCO de Amstron, por ser el centro COVID, desde Amstron nos fueron brindando algunos turnos aislados para el personal de salud que estaba en primera línea, por eso del SAMCO se vacunaron 36 personas con la primera dosis, solamente 3 con la segunda, que están en vías el resto, las 33 de colocarse la segunda dosis entre esta y la segunda semana. Pero lo importante es que esta semana recibimos un llamado del Ministerio de Salud, diciendo que probablemente entre esta semana y principio de la semana siguiente estaría llegando la primera tanda de dosis de vacunas contra el COVID al SAMCO de las parejas. El freezer ya lo teníamos hace aproximadamente un mes, así que bueno, sería una buena noticia para empezar la vacunación, por lo menos con el personal de salud primero público, los que están en primera línea, y después comenzar con el personal de salud del sector privado, también dentro de una manera escalonada, comenzando con los que están más expuestos al COVID. Así que bueno, nada, agradecerle siempre a la municipalidad y al doctor Lapetina también por su propuesta de la atención primaria, que es importantísimo. Gracias.